Somos del coche, aquí la mi corazón Siempre el juego, la recla, el juego, la foco, yo Dale vos, dale que acabo de eso por la música, y cari, cari, gay Me buscaba tu conmigo, me buscaba tu conmigo, me buscaba tu conmigo Yo soy el 3, el bali y el xial, subete vos y después xial Acá no agarré Acá no agarré, pérate más para adelante Vamos, papá y pérate más de esto, pérate más de esto Venga, pérate más de esto, pérate más de esto Venga, pérate más de esto No, ves que todo Cállate más de esto Venga, 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 venga Venga, 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 venga El chivo, me está viendo la mula Está bien agarrado, sin la mula Cállate más de esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!